El lenguaje escrito, muchos dicen que son los fenicios, si ustedes estudian la historia, yo creo que fue Dios, porque a la vez que Dios puso una señal sobre Caín, esa fue la primera cosa que se principió en la palabra escrita. Porque esta señal que él puso, que no sé cómo es, nada más la Biblia dice que fue una señal que puso Dios sobre Caín, esa señal significaba algo sobre Caín, y quienquiera que la viera sabía que no podía matar a Caín, porque Dios lo había marcado. Ah, bueno, pues mira lo que Dios dijo, ah, pues yo voy a poner aquí una señal, y esta señal mía significa otra cosa. Ah, y él dice, ah, bueno, pues si es una cosa, pues entonces yo voy a poner otra señal a mí, y esta es la mía, y el otro dice, ah, bueno, pues esta señal es la mía. Y yo, cada uno de nosotros empezamos a hacer, ah, bueno, pues este es mi señal, este es mi simbolito, este es mi simbolito, y donde quiera que pasen por ahí, vean ese simbolito, eso es el clan mío, ese es mi tribu. Y empezamos, y todo el mundo tiene su propio simbolito, todo el mundo tiene, entonces, de tal manera que usted ve la, usted ve en las cuevas históricas, los jeroglíficos, los jeroglíficos de todas esas cosas, y eran dibujitos, 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 muchos dibujitos, cada cultura tenía, pero eventualmente evolucionó, y entonces se crearon el alfabeto y todas las demás cosas. Pero, ¿cómo empezó? Con la señal que Dios puso sobre Caín, fue Dios que lo creó, fue Dios que lo creó, la primera señal fue la, ese símbolo significaba algo, y cada vez que alguien veía ese simbolito, significa algo. Entonces, cuando usted ve la A, que usted dice, ah, esa es la A, y cuando usted ve la B, dice, ah, esa es la B, entonces es un simbolito, porque para ti significa algo, pero si usted va a Francia, y le dice algo, como Alemania, y le dice, mira, que esta A, que es esto, y el alemán te va a decir eso. Eso para mí no es la A, eso no es la A, ese simbolito, ese simbolito para mí no es A, ese simbolito para mí no es B, el árabe, el ruso, el alemán, ese simbolito para ti significa algo, pero para mí no significa eso. Entonces, son símbolos que tienen un mensaje, a ti te habla ese símbolo. Tú no ves, ¿y qué es el fuego? Como en la Biblia, que dice, ¿es símbolo de qué? De el Holy Spirit, ese símbolo del Holy Spirit. ¿Qué otro símbolo simboliza el Holy Spirit, el Espíritu Santo? ¿La paloma? ¿La paloma? ¿La paloma? Para ti, cuando tú ves el fuego, usted dice, ah, bueno, el fuego del Espíritu Santo. Hay diferentes, es un lenguaje que cuando tú lo ves, it hits your spirit, toca tu espíritu. Y no se habló palabra, no había ni nadie que te dijera, mira, esto significa esto, esto, esto. No, tú ves eso, esa imagen, that picture, y es algo que te toca, que habla. Es una impresión de espíritu a espíritu. Es una señal, es un símbolo. Dios habla muchas veces sin palabras y es algo que tú entras y conoces y entiendes porque el Espíritu Santo te dio a conocer y entender. Dios habló tu entendimiento, abrió tu entendimiento y de momento tú entendiste lo que significa y la impresión, el mensaje que Dios quiere darte. Por eso es que dicen que una imagen vale más de mil palabras. ¿Ha escuchado eso? En inglés también lo dicen, a picture is worth a thousand words. Es una imagen, porque usted ve una imagen y habla mucho más que una que si yo le estuviera explicando. Entonces, es algo que el Señor habla y Dios te lo hace, te lo revela a tu capacidad. Dios sabe mi capacidad, tú sabes tu capacidad, tu capacidad, cada uno de tu capacidad, y el Señor te lo hace a tu capacidad, Él lo personaliza. Por eso Él hablaba con el plan de Jesús, hablaba con parábolas de agricultura. Por eso Jesús hablaba con parábolas de pescador. Por eso Jesús hablaba con la palabra de la moneda perdida. Por eso Jesús hablaba con palabras acerca de que la gente entendía lo que Él quería decir, porque Él lo personalizaba. Él te hablaba de tal manera que tú tenías una imagen donde tú podías entender. La palabra profética tiene que ver mucho con pictures, con imágenes. ¿Cómo se dice imágenes? ¿Imágenes suena? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Una imagen está bien? Porque suena como la imagen y como... No, no, no. ¿No? ¿Está bien? Ok. O sea, es una imagen, es una foto, o es un dibujo, o es un símbolo, y eso habla a tu espíritu. Y tú ves una vara de almendro, y la vara de almendro a mí me ministra. ¿Por qué? Porque yo sé que la vara de almendro es sabiduría. Porque yo sé que la vara de almendro es duradera. Porque yo sé que el almendro suelta aceite. Porque yo sé que la vara de almendro es una fruta, o es un árbol que es fuerte, sólido, hecha raíces profundas, y Dios le ha sido... Es de bendición al Padre. A mí me ministra la vara de almendro. Una imagen que yo veo, y el Señor me muestra una vara de almendro. A lo mejor tú ves una vara de almendro y no sabes ni qué es una vara de almendro. Tú no sabes qué es una vara de almendro. Ah, bueno, pues yo no sé la vara de almendro. Yo veo una caña de pescar, a mí pescar no me interesa. Pero usted es una caña de pescar, y usted es un evangelista, y usted dice, ¡Gloria a Dios! Porque viene la cosecha. Y usted dice, ¡La vara de almendro! ¡La vara de pescar! ¡La vara de pescar! ¡El Señor me hace! ¡Pesca, dormeo! Y la vara de pescar, la ministra usted, porque Dios le habló con la vara de pescar, la caña de pescar. Pero a mí, yo la paso y la miren, porque Dios, ¿entiendes? La imagen que Dios te muestra es algo personalizado, donde el Espíritu Santo te va a impregnar, sin palabras, lo que Él quiere decir, lo que Él quiere decir. Es como que te lo queman tu espíritu. Lo queman tu espíritu. Tú te identificas, porque tu espíritu recibió un mensaje, recibió una impresión, que es sin palabras. Yo le hablo de señales y simbolismo, porque necesitamos entrar en una revelación más profunda de las cosas que están sucediendo. Usted mira, yo vi en Uracán levantar árboles y las raíces, árboles inmensos de grande, árboles inmensos de grande, y yo los vi con raíces para arriba, con todas. Y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús yo decreto que tú sacas de raíz todo lo que no es bueno. Señor, tú limpias nuestro terreno. Señor, tú sacas de raíz todo lo corrupto. Y a mí me amó ver los árboles con las raíces todas para arriba, sacados así de tierra, porque yo sentí que el espíritu era una obra del Señor, y yo sentí fuerte mi espíritu. No me hablaba ni que dijo nada, yo no escuché la voz de Dios, pero fue una impresión del Espíritu Santo que me dijo que sin hablar, sin palabras, no escuché voz, no me escuché, pero sentí un fuego en mi espíritu que me decía, yo saco de raíz todo lo que han sembrado, toda la maldición generacional, todo aquello que ha contaminado mi tierra, todo aquello que ha dañado lo que yo creé. Yo voy a volver a plantar y voy a volver a crear y a levantar tortillos y cercas que me honren y que me conozcan. Fue algo que, fue una imagen de los árboles caídos que a mí me impresionó muchísimo y Dios me habló a través de ellos. Dios te va a hablar a través de visiones y sueños, de imágenes y señales, donde tu espíritu se va a sentir que los sacuden, los sacuden, vas a sentir tu espíritu sacudido, porque el Señor te va a hablar, porque Dios te va a mostrar una imagen, Dios te va a mostrar una señal, Dios te va a mostrar una picture, donde vas a entender sin palabras lo que Él quiere decir y te va a hablar más que si tuvieras, te vas a entender más que si tuvieras hablado mil palabras. Es algo impresionante como Dios, el Espíritu, habla en una frecuencia que la mente carnal no es capaz de recibir. La mente carnal no es capaz de recibir porque es una experiencia espiritual, es una comunicación de alta frecuencia, de espíritu a espíritu. Praise God. Alabado sea Dios. Nada más, yo quisiera, si me permiten, luego lo pueden estudiar en la casa, pero en la página número dos, si lo ves ahí, muchas personas están teniendo sueños, me están hablando, me están preguntando, y me cuentan sueños, en muchos lados. Hay personas que tienen sueños y de cosas. So, el Espíritu Santo habla y confirma, y nosotros necesitamos discernir lo que Dios está haciendo, lo que Dios está mostrando. Yo le traje unos pocos de ejemplos, porque son bastante comunes. Muchas personas sueñan cosas así. Por ejemplo, la primera, let's get you invite the person. Soñando que va cayendo, inseguridades, incertidumbre, no se hace seguro, no se hace apoyo, sentirse perdido. Cuando, si tú estás solicitado alguna vez, ¿Alguna, yo he soñado que se está cayendo? Que va cayendo. ¿No has soñado que te va cayendo? Hay personas... Sí, sí, yes. Like falling, cayendo. Amén. Yo he soñado que me va cayendo. Y son inseguridades. Es una incertidumbre. Es una cosa de no sentirse seguro. Es como cuando no tienes apoyo y sientes que vas cayendo. Es el alma o el corazón o la mente muchas veces se comunica con tu cerebro mientras estás durmiendo y te da imágenes. Y no es que nadie te habló, no viste nadie. Simplemente tuviste un sueño donde te mirabas cayendo. Y eso es todo. Pero ¿qué sentiste durante ese sueño? Eso. ¿Cómo? Miedo. ¿No pasa lo que no lo puse? O sea, solamente el tipo de sueño. ¿Ya? ¿No pasa lo que no lo puse? ¿No pasa lo que no? O sea, ¿no? ¿No pasa lo que yo? ¿No pasa lo que yo? Amén. ¿Ya? Amén. Gracias a Dios por eso. La segunda, la hermana María Eugenia, ¿quieres leerla? ¿Hacia abajo o hacia abajo? Hacia abajo, por favor. Ok. Soña que se está ahogando, armado por presión, estrés. Sus emociones están bajo extrema presión, falta de descanso. Esa es la persona que se está ahogando. También muchas personas. Todos estos son cantidad de veces las personas sueñan así. La otra hermana María Margarita. ¿Alguna vez alguien ha soñado que está ahogando? ¿Ya? ¿Ya? Amén. Amén. And praise God. Gloria a Dios por eso, ¿viste? Gloria al Señor. Es una de las indicaciones. Todas estas cosas tienen que analizar o discernir los elementos o los factores que envuelven. Porque ahí puedes estar volando y a lo mejor es que tuviste un accidente. O sea, creo que hay que discernir los otros elementos o factores alrededor de esa acción. O sea, la atmósfera donde se desarrolla ese evento. ¿Quieres una pregunta? Bueno, antes de venir a estudiar un día, yo siempre soñaba que había árboles y volaba y iba y como que el cuerpo se siente bien bonito. ¿Ya? ¿Como Superman? Sí. ¿Gloria a Dios? ¿Gloria a Dios? Tiene que ver mucho con la opción profética, hermanos. Los sueños que las personas sueñan acerca de volar tiene que ver mucho con la opción profética. Tiene que ver mucho con la dimensión espiritual. Amén. La próxima. ¿Quién? ¿Quieres? A mí me ha pasado que cuando he estado orando siempre como que da vuelta, vuelta, vuelta. Pero es como que ha sido tiempo así en oración como cuando necesitamos orar en oración me ha pasado esto. Es como que siento que estoy. ¿En el aire? No. ¿Como en el aire? Sí. Mis ojos han cerrado. Ok. Pero ahí he sentido eso. Te voy a ir a otro. Sí, vamos a hacer. Ok. Pero dime más, ¿te mareas, que sientes la presencia de Dios, o te mareas? No. Solamente te sientes como si estuvieras. ¿Ya? Ok. ¿Y te sientes que estás en el aire? Ok. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios, ¿la noción? Hay unas, siempre vamos a la Biblia, y hay unas, en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, hay diferentes momentos que Ezequiel muestra donde la presencia de Dios lo levanta, lo levanta y lo transporta y lo lleva. Y lo estomado es levantado por encima. Yo también he sido levantada físicamente, actually. Físicamente yo he estado en mi casa y mi cuerpo se levantó hacia arriba, hacia arriba. Estaba consciente. Y he escuchado de muchas otras personas donde hay una señora que se llama Teresa de Ávila, no sé si el libro está en español, pero hay, si lo quieres buscar, Teresa de Ávila, y ella literalmente, a ojos de la mente, se elevaba. Y no era, no era, este, ¿cómo se ve? Levitación, no era levitación. Era, Teresa de Ávila es una mujer, fue una mujer temenosa de Dios. Entonces hay cosas que van a suceder en los tiempos, en los últimos tiempos, yo creo que van a rebasar, cosas que van a suceder, que van a rebasar los milagros que dice el viejo testamento. Aquello de que Josué habló al sol y la luna y se detuvo. Aquello de que llovió fuego del cielo. Aquello de que la voz de Dios retumbó en el monte de Sinaí. Aquello de que Jeremías habló y se detuvo, Elías habló y se detuvo la lluvia. Y por tres años no lloró. Todas esas cosas, eso va a quedar pequeño, vamos a decir. No, no es pequeño, pero quiero decir comparativamente con lo que viene más adelante. Van a haber milagros y maravillas prodigios que van a rebasar la gloria que postrera. Yo creo que vamos a viajar, van a llegar un momento donde los hijos de Dios, Dios los transporta. Estás aquí hoy, pero Dios tiene una palabra que quiere que tú des en Hong Kong. De un momento el Espíritu Santo te toma, boom, y apareciste en Hong Kong. Porque el Espíritu Santo te mueve así de esa manera. Y yo creo que van a haber cosas sorprendentes donde vamos a ver la gloria de Dios a un nivel terrible, más grande. La gloria de Dios será mucho, mucho mayor que la primera. Que aquí le toca a la hermana, ¿puedes leer? Siguiente. Soñar que está desnudo, vulnerable, descubierto, sin defensa, sin protección, avergonzado, debido de culpabilidad, expuesto a críticas. Hay personas que sueñan, tienen sueños, he escuchado muchísimo, donde las personas se miran, están en algún lado, y de momento están en un supermercado, están en una tienda, y de momento se dan, y son sueños que a veces la gente tiene, y es algo que las personas se sienten avergonzadas, es algo que está sucediendo en la vida de las personas. Cuando usted tiene un sueño de estos, usted no lo echa para el lado, así como que, ah, sueño. Pregúntele a Dios, si usted ha soñado de que se está cayendo, si usted ha soñado que está volando, si usted ha soñado alguna vez que está en una tienda, y de momento se da de cuenta que usted, ups, no tengo ropa como así, o está en ropa interior, a veces la gente se mira, y yo, oh, estoy en ropa interior, ¿qué es esto? Y si usted tiene este tipo de sueños, pregúntele a Dios, no lo despache como si nada, no, pregúntele, ¿hay algo en mi corazón que el Espíritu Santo quiere confrontar, que Dios quiere bregar conmigo, hay algo que está sucediendo? En mi casa, cuando yo era pequeña, hubo abuso físico, emocional, sexual, de todo, y mi papá era bien terrible, y le pegaban mucho a nosotros, yo tenía siete hermanos, varones, y tres hermanas, mujeres, y había algo, bueno, en mi casa siempre había algún niño llorando, siempre había, siempre había el mío, era un lugar muy triste, pero bueno, había muchos abusos, y Dios, pues yo, gracias a la misericordia de Dios, Dios ha sanado mi corazón, yo cuide de mi padre, cuide de mi mamá, tuve el privilegio de cerrar sus ojos, los dos, de los dos de mi papá, y también de mi mamá, gracias a la misericordia de Dios, tuve el honor, el privilegio de cerrar sus ojos, y entregárselo las manos a Dios, pero le cuento todo esto, porque luego de muchos años, de muchos, muchos años, todavía yo soñé un momento, hace como unos diez años atrás, el Señor me dio un sueño, y yo en el sueño, yo miraba que habían cerditos, ustedes dicen marranos, cuerquitos, abajo de mi cama, abajo de mi cama, había cuerquitos, abajo de mi cama, y yo vi la cama, no la cama donde nosotros dormíamos, porque como éramos muchos, yo dormía en la misma cama como mi otra hermarita, entonces, pero y esto, ya yo soy una persona mayor, ya yo perdoné a mi padre, yo cuidé de ellos, lo cuidé de los dos, entonces yo los amé, los besé, los despedí en los brazos del Señor, no tengo rencor, yo, yo, pero el Señor me descubrió algo, oh, espérate, 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 hay algo en mi corazón que todavía el Señor quiere bregar conmigo, no, 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 entonces empecé a orar, Señor, yo no sabía que era, pero yo sabía que había algo, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que había algo, porque sentí que ese sueño vino de parte del Espíritu Santo, o sea, yo empecé a orar, Señor, muéstrame que hay, Señor, muéstrame que hay, Señor, lo que hay en el Padre. Tu palabra dice que tú escudriñas la mente y el corazón, lo dice la Biblia, muchísimos versículos, Él escudriña la mente y el corazón, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Señor, ¿qué hay? Si quedan recibos de todo el abuso que yo pasé, si quedan recibos, a lo mejor yo pienso que perdoné, pero están tan escondidos en mi corazón, porque hay cosas así que están tan escondidas, son tan doridas, son, duelen tanto que las personas la esconden, están la entierran en su corazón y piensan que perdonaron, pero están tan escondidas que están ahí, ¿entiendes? Entonces yo oraba al Señor, Señor, si yo estoy engañando mi propio corazón, pensando que yo perdoné, pero todavía me queda recibido, Señor, muestra, Padre, muestra mi propio corazón, Señor, enséñame mi propio corazón. Y el Señor me empezó a mostrar, y yo me empezó a mostrar, mira esto, esto, ¿no? Y yo también, porque usted sabe que lo que soñamos con marranos, es símbolo de que nadie se ha comado, es impureza, suciedad, es algo que hay, algo malo, hay algo que no es bueno, no es nada bueno, es algo que está sucio, es algo que no conviene, es algo marrano, es casi siempre tiene que ver con impurezas de tipo sexual, de algo, si pasaste un abuso sexual, pasaste alguna experiencia donde se aprovecharon de ti, pasaste algo que casi siempre tiene que ver con perversiones sexuales. Entonces, empecé a hablar del Señor y el Señor me empezó a mostrar, ¡guau, amén! Entonces el Señor me dio, tengo otro sueño. Entonces el Señor me lo soñó que en el sueño, yo me estaba mirando en el espejo, y en el sueño, yo me veía que yo me estaba mirando en el espejo, y yo, todo, mira, todo esto de aquí para abajo, todo esto estaba lleno de verrucas, todo aquí, todo, 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 todo está lleno de verrucas, pero de aquí para arriba, así para arriba, todo era la piel rosadita, rosadita, y yo la miraba y yo decía, ¡ah, qué bonita me está saliendo la piel, parece de bebé! Y yo la miraba y yo decía, ¡ay, qué bonita me está saliendo la piel! ¡ay, qué rápido que me acabe de caer lo otro ahí, porque me está saliendo! Yo me miraba en el espejo y yo veía la piel que me estaba saliendo, tan bonita. Entonces, todo esto, las verrugas, las verrugas, hasta que alguien se ha soñado con verrugas, son cosas que hay en la vida que no son buenas. Hay algo, hay algo que Dios, y hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, pues no, 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 yo perdoné, yo peor, pero está tan enterrado. Pregúntale a usted al Señor, no, 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 no piense que lo sabe todo, sino que pregúntale al Señor que Él te muestre tu propio corazón. Muéstrame mi corazón, muéstrame mi corazón. Enséñame lo que yo no conozco, lo que yo no entiendo, lo que yo no veo. Muéstrame lo tú. Entonces, estas cosas son importantes. Que no se crea que ya usted pasó todas las liberaciones que ella. Ay, ya no tengo que ser liberado más, ya pasé tres meses, cuatro meses, ya fui liberado, ya fui liberado con el pastor, ya fui liberado con el otro padre, ya fui liberado, ya otra vez otra liberación. No, pues, hermanos, le cuento una cosa. Mientras estemos acá abajo en la tierra, siempre, mientras estemos en esta carne, siempre va a haber otra cosa que vamos a tener, que necesitamos liberación, necesito liberación de una mala actitud. ¿Por qué necesito liberación de una mala actitud? Ah, lo mejor. Ah, necesito liberación porque yo pensaba que, no sé, cualquier cosa, siempre necesito liberación, siempre vamos a pensar así. Entonces, no se asuste, no es que usted tiene un demonio ni nada de eso. No, simplemente es un área donde está atada, donde a lo mejor usted pensaba que, pues, no sé, que a lo mejor no creen diezmos. Ah, no, bueno, pues hay cristianos que no creen en diezmos, yo sé que aquí no, pero hay personas, entonces, eso es un área donde ese cristiano, pues, está atado, porque no ha conocido la revelación de la cipreda cosecha. Entonces, no ha conocido todavía que los diezmos vienen antes de la ley, que no son de la ley, son mucho antes de la ley. Entonces, no ha recibido esa revelación. Entonces, esa área de esa persona está atada, porque está atada por una mentira, por una idea o por un concepto que no es la verdad. No es que usted tenga ningún demonio, no le estoy diciendo eso, sino que a veces son pensamientos y conceptos, son ideas que están limitando a Dios, y necesitamos liberar esa parte o esa área de nuestra vida. O sea, yo recibo toda la liberación que quiera el Señor darme. Toda la liberación que quiera el Señor darme, porque yo no lo sé todo. Usted tiene que estar consciente de que aquí nadie, yo no lo sé todo. Y todo el tiempo yo estoy aprendiendo, y todo el tiempo yo estoy evolucionando, yo estoy creciendo en el Señor, y hay muchas áreas donde yo no lo sé. Y cuando yo entro en una revelación nueva, yo soy liberada. Cuando usted recibe una revelación nueva, usted es liberada o liberado, porque usted no lo sabía y estaba atrasadito. Y luego viene una revelación a misericordia de Dios. Gloria a Dios, ahora crecí, ahora crecí, ahora soy libre. Es algo que te libera, cada revelación es una liberación nueva, es un crecer, es una expandirse, tu espíritu se expande, y tú creces, que se sitúe en march, en march, de Sanchez, gracias, I'm sorry. Hermana, por favor. Soñar que va viajando, transición, cambio, va pasando, vienen cosas nuevas, entrando en territorio diferente. Hay muchas personas sueñan que van viajando. ¿Alguna vez has soñado que van viajando? En carro, en avión, en bus. Hermano, por favor. Soñar, soñar con árboles, liderazgo, fuerza, hablar de la vida, tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo, representan mi misión, y la vida, según esta presión, raíces, y la vida. Amén. Muchas personas sueñan con árboles, cada rato. Entonces, estas son cosas que, preguntas que escucho todo el tiempo. Soñar con diamantes y joyas, talentos y habilidades naturales o espirituales, favor sobrenatural, sabiduría, promociones, edencia. Amén. ¿Alguien ha soñado que tiene diamantes o joyas? ¿Alguien ha soñado que tiene diamantes o joyas? Muy bonitos. Hermana. Soñar con torres, seguir, seguir, prohibiciones, en lugares de obediencia, por sobre alguna situación. Amén. Amén. Soñar con una torre es algo sólido. Es algo, una seguridad, lugar de observación. O sea, cuando estás en una torre, puedes ver a la distancia. Amén. Hermana. Por favor. Hay personas que han escuchado que a veces, pues, tiene que ser un aviso de algo peligroso. Tienen sueño, que se encuentran en, teniendo relaciones con alguien que no es su esposo o que no es su esposa. Es peligroso. Es algo que indica un terreno peligroso. Un terreno que es, no es, es prohibido o es algo que no conviene. No necesariamente tiene que ser literalmente. No, a veces sueñas y no es literalmente. Es lo que representa, lo que representa lo que estás soñando. Igual que soñar con árboles o a veces, este, volando. No es que vas a volar literalmente. Sino que a veces cuando, si alguien sueña con, que está teniendo una relación con, que no es su esposo o su esposa. Es, es algo, no es que usted va, ah, bueno, soñaste eso, pues, es que vas a tener un affair, una, una extra marital relación. No, muchas veces lo que significa es que estás entrando en un terreno peligroso. No conviene, no conviene. No, no, no vayas por ahí. No es, no es correcto. Dios, Dios está avisando que estás entre dos ideas. Muchas veces son conceptos fuertes en tu vida. Por ejemplo, por ejemplo, hay personas que precisamente los hispanos, nosotros los hispanos, pues muchos hemos crecido con la Virgen María. La Virgen María, muchas veces me he encontrado con gente que, no, no, usted me habla de Jesucristo todo lo que quiera, pero no me toque la Virgen María. La Virgencita sí que sí, no, 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 entonces es una atadura en la vida de esa persona que dejar ir a la Virgen María es dejar ir a la vida. Dejar ir a la Virgen María es como que lo más grande del mundo, como es posible que la Madre de Dios, y como te lo explica, que no es la Madre de Dios que no existía antes de María. Entonces, que para ellos es un bloqueo mental, es una atadura realmente espiritual de que estar, tener una relación con esta idea, con este concepto, con esta doctrina, con esta revelación bíblica, y a la misma vez todavía siguen pensando que todavía siguen con la idea de la Virgencita María. No lo dejan ir, no lo dejan ir, no lo dejan ir, entonces es algo así, ¿se acuerdan cuando la Biblia habla de hacer en el libro de Oseas, de que hay dos mujeres, a Oliva y a Oliva, hay dos, entonces esta, la Biblia llama a Israel adultera, lo llama como si fuera una mujer adultera, no es literalmente la adultera, es literalmente de que dejaste a Dios, y que estás adorando otros dioses, y que estás adorando, o eso se llama adorando, eso es algo, es una atadura espiritual, y muchas veces se representa con que estás en la cama, o teniendo relaciones con otro que no es su esposo, no es su esposa. Es un ejemplo, no siempre es así, hay que discernir, pero es un ejemplo muy corriente. Tengo una pregunta, y si la persona sueña, aunque la están violando, lo que yo he sueñado es, como una persona, o sea, totalmente que nunca he visto, o algo así. Siempre cuando, te voy a contestar, pero quiero decir, déjame permíteme decir esto, cuando tú disiernes un símbolo, por ejemplo, el árbol, el agua, el viento, el fuego, disierne la función de lo que eso representa, que representa volar, volar, tú vas por encima de la circunstancia, tú ves, tienes una visión, cuando tú ves el árbol, ¿qué representa el árbol? El árbol representa, vive muchos años, es sólido, cuando tú ves una imagen, disierne lo que representa esa imagen. Te estás ahogando, es porque se está sofocando, no puedes respirar, está bajo un estrés y una opresión terrible, o sea, no es que literalmente te vas a ahogar, es que la función que representa. Entonces, cuando, si una persona, también he escuchado esa bastante a menudo, cuando una persona siente o sueña que la están violando, una persona cuando siente que la están violando, es, ¿qué representa? Tú estás, cuando, una de las cosas que sucede cuando he hablado con personas de violencia doméstica y todo esto, te están faltando el respeto, te están aprovechando, violando tu dignidad, porque no solamente, una de las cosas que hablan es, no solamente es el abuso físico o de que literalmente violan tu cuerpo, pero es el abuso emocional y espiritual, que hiciste algo que yo no quería, me sometiste a algo que me insultó, me rebajó, o sea, no solamente es el dolor físico, sino el dolor emocional y espiritual, ¿entiendes? Entonces, es una falta de dignidad, están violando tu dignidad, te están forzando a algo que está violando o faltando el respeto a tu voluntad, tu voluntad te ha sido violada, tu voluntad. Entonces, cuando estás soñando a alguien que, que, que alguien te está, que estás en esa situación, usualmente es que alguien te está faltando el respeto, alguien que te está aprovechando, violando tu dignidad, alguien que está hiriéndote, te está haciendo daño, te está aprovechando de tu nobleza, de ti. So, se están aprovechando de ti. Eso es, eso. So, siempre mira lo que es la intención del espíritu, de la imagen, o del símbolo, la señal de lo que está viendo. ¿Qué representa eso? Si te presenta, estás mirando agua, si estás mirando viento, si estás mirando una paloma, si estás mirando un fuego, ¿qué representa, qué simboliza el fuego? Una de las cosas que simboliza, ¿qué simboliza el fuego? Quema. Bueno, literalmente, ¿qué simboliza el fuego secular, natural? Quema. Cuando hay algo, purifica. Los metales se purifican a través del fuego. Entonces, si tú lo ves en el sentido natural que tiene ese factor o ese elemento, el fuego, por ejemplo, entonces, tú lo traes al nivel espiritual y tú dices, el fuego quema, consagra o purifica los metales. Entonces, si en el sentido físico o natural, porque Dios creó todas las cosas, en el sentido físico o natural, el fuego purifica, quema todo lo que no es duradero. Lo quema todo. Entonces, en el sentido espiritual, yo lo traigo. Yo digo, ah, pues entonces, espiritualmente, el fuego me está, de Dios, me está purificando, me está quemando. Entonces, o sea, ¿qué representa en el sentido natural? ¿Qué retinó? Y entonces, ve la función o la intención para el espíritu, para discernir. Y quiero que aprendan eso, a discernir en esta manera, porque me pasa con la gente, vas a hablar en el trabajo, con los vecinos, con los familiares. Yo tengo cantidad de sobrinos, tengo muchos sobrinos. Y los sobrinos me tienen preguntas, porque son adultos ya, son adultos. Y viene uno y me pregunta, mira, tuve un sueño, y en el sueño yo me viaba que yo iba en un túnel, y yo iba en un túnel y estaba bien oscuro, y yo voy corriendo y quiero salir del túnel. Y yo la veo a usted que está allá, al final del túnel, y hay luz donde tú estás parada. Pero yo corro y quiero salir del túnel, y no logro llegar. Y sigo corriendo y sigo corriendo. Lo más que corro, el túnel como que se alarga, y no llego donde tú estás. Eso es un sueño que me contó uno de mis familiares. Y los familiares, ¿ustedes no administran? Ministrales. Ministrales. Echas lado tus emociones, y ministrales como si fuertes una persona necesitada, que necesita escuchar palabras de Dios. Y el Señor me da palabras. ¿Me entiendes? Ya estás terminando. ¿Me entiendes? ¿El juego puede presentar como un problema también? No te escuches, perdón. ¿El juego puede presentar como un problema? El fuego. Depende de los factores que envuelven lo que viste. Depende de los elementos. Te amo esperar. Bueno, yo una vez tuve un sueño, que venía un, una niña, pero como en esos días yo no conocía lo que es la profecía, tampoco, o sea, y entonces, eso fue en la que yo vivía, bueno, en México. Entonces, después, este, como tenía terreno, en Italia, entonces, otra comunidad lo invadió. Entonces, ellos tuvieron problemas, y eso es, ahí es donde como entendí, que ese era el problema, el significado del sueño. para ese tiempo, y después pasó en ese tiempo de sueño, yo creo que, no te miento, pasó como un mes, soñando el mismo sueño, pero eso es, no me acuerdo, pero es el mismo sueño, es el mismo sueño. Gloria a Dios, un problema que el Señor te estaba preparando. Pero yo no entendía el que volvía. En aquel tiempo. ¿Quién le tocó alejarle, hermano? ¿Sí? Soñar, soñar que usted busca, ¿y dónde? Busca estar vacío. En realidad, falta de relaciones, descontento, triste, desucitado. Es cuando uno sueña, que uno está buscando algo, pero ¿dónde estás buscando? Está vacío, no encuentras nada. Entonces, si has soñado de esa manera, implica soledad, falta de relación, descontento, triste, necesitado. Soñar que estás manejando, te voy a leer esa. El que, el caminar de tu vida, ¿hacia dónde vas? Tus metas y tus anhelos, estás en camino, estás en control, sentido de seguridad, propósito, eso es cuando estás manejando. ¿Ves la intención del Espíritu? ¿Quién? ¿Quién está manejando? Tú. Tú estás manejando. ¿Quién está en el control? Tú. ¿Quién tiene el driving wheel? ¿Cómo se llama eso? El driving wheel. Esa imagen que estás mirando. So, hermana Liz, puede leerla otra. Señor, ¿qué tal? No, señor, ¿con qué es un lugar ganado? ¿Tan de fuertes, situaciones importantes, confrontaciones difíciles, pero tiene ataque? Eso está. Seguimos con la hermana. Señor, ¿con perros, tradicionalismo, espíritu de religiosidad, enfrentando personas oportunistas, espíritu engañadoras? Eso son los, eso lo dice la Biblia. En diferentes lugares hay espíritus de perros. Y habla claramente, no es que los Tobias están tratando de, lo dice la Biblia, claramente, los espíritus de religiosidad representan los perros. Una de las cosas que dice Revelación es que los perros que paran afuera donde es el crudir y el llorar. Ya. La hermana, por favor. Soñar con Valles, espacio abierto de oportunidades, realista, productivo, entre montañas de decisiones. Amén. Amén, hermana Antonia. Soñar con Valles, estás colgado, suspendido entre ideas, indecuto, preocupado por incumplimiento de promesas, buscando salir de compromisos y decir desigual, inestabilidad. Cuando estás soñando que estás colgado, que estás colgando, estás colgando. ¿Cuál es la intención del espíritu? Ups. ¿Es lo mismo que soñar cuando una persona muere o es diferente? No, cuando una persona muere es diferente. ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Es diferente? Sí. Cuando, otra vez, tienes que ver los detalles de los elementos que rodean la atmósfera cuando tuviste el sueño. Es importante, pero una vez que si una persona sueña que alguien murió, usualmente hay un sentido de pérdida. Hay un sentido de pérdida, de que perdiste algo valioso, algo que es significativo en tu vida. Estás pasando una situación donde sientes que algo se te quitó, algo perdiste, algo se te quitó, algo que no necesariamente significa la muerte de una persona. Puede significar la muerte de la persona, puede que a lo mejor el Señor te está, por eso otra vez te digo, hay que ver los factores de la atmósfera que es del sueño, pero usualmente es una pérdida, una pérdida que se te quitaron algo importante en tu vida. Muchas personas sueñan así cuando se les remueve un riñón o se les remueve algún órgano de su cuerpo sueñan porque el subconsciente reacciona de esa manera, pero perdiste algo significativo de tu vida. Hermana Antonia, por favor. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? I'm sorry. El que le toque. Soñar con muebles, herencias, pecados, promesas, bendiciones, asuntos internos o familiares, la estructura de tu vida, beneficios, el que vive. ¿Alguien ha soñado? ¿Alguien ha soñado con muebles? Es algo, la gente sueña con muebles, puede ser creer, con un sillón importante, hay un sillón, el señor que era de mi abuela, donde siempre ella se sentaba, yo lo soñé, yo lo vi. Miren, hay personas que sueñan con muebles. Hermano, por favor. Soñar con la caña, encontrarse con Dios, venciendo el problema, victoria, ni nada, desde arriba, liderazgo, espiritual, espiritual, la realidad, revelación. Amén, la verdad, soñar con montañas, es algo, desde siempre, desde el Antiguo Testamento, montañas, siempre se ha creído en todas las culturas de la tierra, piensan que, el que habita, los dioses, habitan en las montañas, en muchas culturas, romanas, griegas, indias, de todo, en las montañas son los donde habitan los dioses. Gloria a Dios, es una experiencia espiritual. Amara Krishna, ¿no? El remando en un bote, o nadando sin llegar. Trabajo ardo, sin poder ver frutos, ansiedad, agendas de hombres, sin el mover del espíritu, carnalidades, trabajo metódico, sabotado, progreso, esperanza. de cuando no sueñas con una persona. Estos son ejemplos, son ejemplos que yo espero que le hayan servido para identificar y discernir, para poder entender el lenguaje, el simbolismo, las señales del Espíritu Santo. Cuando él habla, él habla mucho con señales, imágenes, a través de toda la Biblia. Puedes ver que Dios muestra pictures cuando le dice, a vos, ¿qué viste? Higos, higos, los campanos que no se podían comer. ¿Qué fue? La palabra profética fue higos. Esa es la palabra, no, no, eso fue lo que él vio y entonces luego vino la palabra, lo que el Señor le dio revelación. ¿Y qué ves, Jeremías? Ah, una mara de almendro. Entonces, Dios le muestra a las personas mucho habla del Señor, la unción profética habla mucho a través de los sueños. So, lo más que tú sueñes, lo más que entiendas la unción profética, cómo se mueve en tu vida, cómo disiernes, cómo identificas, y déjame decirte una cosa, I'm sorry, pastor, cuando tú, cuando tú sueñas, sueños, muchas veces son para ti, muchas veces no son para ti, pero te preparan en la vida espiritual para ministrar a otros. son una preparación de la unción profética para tú dar palabra. Todo es, todo es el Señor, todo es su plan, todo es lo que, los propósitos y lo que Dios está haciendo. Tú soñaste con una cabaña que está cayendo y, ay, Señor, ¿qué significa esa cabaña que está cayendo? Pero de momento, bueno, el Señor me va a decir, a veces te dice, a dos días, tres días, una semana, y luego el Señor, a un mes, y luego entonces el Señor te habla que fue lo que dice. Pero vas caminando y sucede que yo estaba en la farmacia y esperando por un medicamento me encuentro hablando con una persona y precisamente esa persona me está hablando y me está contando de que sucedió un divorcio, se tuvo un problema, su esposo la dejó y no sé qué y entonces el sueño, oh, el sueño, el Espíritu Santo me dice, oh, capítulo cerrado, capítulo cerrado, en el nombre de Jesús no llores más, capítulo cerrado porque hay puerta nueva y hay casa nueva para ti. Eso fue un sueño que yo tuve, yo no sabía qué significaba, pero a veces Dios te da y te prepara espiritualmente hay un mensaje que tú cargas y tu espíritu está cargando con ese mensaje, con esa visión, con esa revelación y a veces es para ti pero a veces no es para ti, a veces es para otra persona y luego tú vas caminando y te encuentras en una situación que de momento el sueño que tuve, el sueño que tuve, boom, la palabra profética, ¿sí? para que eso disierne en tu espíritu y no con tú, los ojos de la carne, ¿amén? bendiciones, declara en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero que subimos a un nuevo nivel de interpretación, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel en el nombre de Jesús donde el Espíritu Santo va a dar sueños, va a inundar tu cama por sueños, declara en el nombre de Jesús que Él inunda tu cama por sueños, sueños y misiones en el nombre de Jesús donde va a llenar tu espíritu, te va a llenar y tu espíritu va a estar lleno como una copa rebosando, como una copa rebosando, en el nombre de Jesús vas a cargar en tu espíritu la palabra profética que vas a impartir a otros, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén,